Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de mí me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que sin mi amor te muere Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres No la espero como tuve Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que sea feliz ¿Dónde está? Como la espero, como la espero Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que sin mi amor te muere Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como tuve Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que sea feliz ¿Dónde está? Así, así, así ¡Ándale!